China oradó la confiabilidad del dólar. Las lecciones que está arrojando la actual confrontación militar en Europa, con sus ramificaciones en el campo comercial y financiero, está teniendo un impacto en las decisiones que está tomando el gobierno de China para proteger su posición. Pese a la crudeza del conflicto en Europa, Washington no ha dejado de mostrarse agresivo ante la fortaleza creciente del gigante asiático, lo que ha impulsado a China a plantar cara a la Casa Blanca con una serie de acciones económicas que han estado minando la fortaleza de la divisa estadounidense ante los bancos centrales del mundo y su confianza como principal moneda de reserva de valor en el mercado financiero mundial. ¿En qué consisten estas acciones y qué alcance tienen para el delicado equilibrio geopolítico entre las superpotencias? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande China golpea a la Casa Blanca donde más le duele. La credibilidad en el dólar estadounidense, que es uno de los principales basamentos sobre los cuales Washington ha edificado su declinante hegemonía mundial, ahora se encuentra en entredicho debido a las acciones del gobierno chino. Las sanciones contra Rusia y el congelamiento de los activos rusos, que hacen temer su probable expropiación, están impulsando a China a implementar iniciativas para proteger sus fondos, que están socavando la confianza en el dólar como la principal moneda de reserva de valor del mundo. Y es que pese a que la atención mundial ha estado volcada a Ucrania y su conflicto con Rusia, Washington no ha dejado de mostrar su agresividad contra China desde diversos escenarios, incluyendo el de la Alianza del Atlántico Norte, hechos de los cuales Pekín ha tomado de vida nota. En consecuencia, las enormes tenencias de China en deuda del gobierno estadounidense, que por mucho tiempo fueron consideradas las mayores de todo el mundo, recientemente cayeron a un valor inferior al billón de dólares, por primera vez en más de 12 años. Es necesario tener en cuenta que en lo que va del siglo, las relaciones entre China y Estados Unidos han estado marcadas por un principio. Mientras los estadounidenses compran una infinidad de productos fabricados en China, los chinos compran los bonos de deuda de Washington. Bajo esta lógica, Pekín se convirtió en el transcurrir del siglo XXI en el principal acreedor de los papeles de la Reserva Federal estadounidense, dando a Washington la posibilidad de endeudarse para financiar sus gastos, pues por muchos años los chinos compraron sus bonos del tesoro. Ahora, en medio del conflicto en Europa y las duras represalias contra Rusia adoptadas por las principales economías occidentales, China ha comenzado a deshacerse progresivamente de los papeles de deuda estadounidense, mientras Washington endurece su retórica por Taiwán. Según el Departamento del Tesoro, en mayo, la cartera china de inversiones en deuda estadounidense ascendió a 980.800 millones de dólares, 23.000 millones menos que abril y casi 100.000 millones menos que el año pasado, dejando atrás la marca psicológica del billón de dólares. Esta estrategia china no es nueva, pero se ha estado acelerando en ocasión de las sanciones occidentales contra Rusia. El detonante de la misma fue la guerra comercial desatada por Washington durante la administración del presidente Donald Trump. El máximo valor que llegó a alcanzar la deuda estadounidense en manos de China fue de 1.320.000 millones de dólares en el mes de noviembre de 2014. Desde entonces, la inversión china en los papeles del Tesoro ha disminuido en más de 200.000 millones de dólares. Ya para junio de 2019, China cedió liderazgo entre los tenedores extranjeros de deuda del estadounidense a su vecino, Japón, país que también ha reducido sus tenencias en casi 116.000 millones, siendo su valor actual de 1.212.000 millones de dólares. Diversos analistas coinciden en afirmar que el congelamiento de las reservas internacionales de Rusia por un monto de unos 300.000 millones de dólares y su probable expropiación por los gobiernos occidentales condujo a China a irse, deshaciendo de los papeles estadounidenses. El gobierno del presidente chino, Xi Jinping, teme que el caso de un conflicto militar regional u otra crisis, Washington proceda de manera similar. Desde este febrero, la Casa Blanca en repetidas ocasiones ha amenazado a Pekín con represalias en caso de que el país brinde ayuda a Rusia. Debido a estos graves antecedentes y en ocasión de la magnitud de las amenazas planteadas por Washington, Pekín ordenó una reunión de emergencia, donde las autoridades financieras chinas discutieron cómo proteger sus 3 billones de dólares en ahorros. Desde el Banco Popular de China, el ente emisor chino se recomendó reducir sus activos dólares, acelerar el reconocimiento internacional de la moneda china, ampliar el uso del yuan digital y en general implementar acciones para disminuir la hegemonía financiera estadounidense. En lo que va del siglo, la participación de la moneda estadounidense en las reservas financieras de la República Popular China se ha reducido en una cuarta parte al actual 56%, mientras que el oro se ha triplicado a los casi 2.000 toneladas del valioso mineral dorado del presente. Pese a todo, los economistas creen que Washington no se atrevería a tocar las reservas chinas, al menos en un contexto como el actual, pues causaría un gran daño a las cadenas de producción y comercio mundiales, pero estiman que Pekín seguirá alejándose de los bonos de deuda estadounidenses. La gigantesca deuda nacional de los Estados Unidos escaló a los 30.400.000 millones de dólares el mes de junio pasado. Las sanciones comerciales contra la Federación Rusa y el panorama de la inflación rompió un récord de 40 años, suman pesimismo a su economía. Para intentar contener la inflación, la Reserva Federal estadounidense aumentó su tasa de interés de referencia en 0,75 puntos porcentuales en junio, lo que provocó advertencias de una posible recesión. Se estima que otro aumento podría agregarse la próxima semana. El aumento de las tasas de interés y el poco alentador panorama de la economía estadounidense en general han hecho que los papeles del tesoro sean menos atractivos, lo que también ha inducido al gobierno chino a disminuir su interés en estas inversiones. Ante este panorama, el gobierno chino se ha volcado a diversificar su cartera de inversiones. En particular, Pekín busca crear una reserva de divisas en yuanes para competir con el dólar y paralelamente apoyar a otras economías que enfrentan inestabilidad. El ejemplo chino ha sido seguido por decenas de países. Según la encuesta anual de UBS, referente global de la materia, desde el estallido de las hostilidades en Ucrania, los 30 mayores bancos centrales del mundo todos están diversificando activos en forma creciente. El interés de China y Japón por deshacerse de los papeles de deuda estadounidense ha sido seguido por otros países como Arabia Saudita y Brasil, quienes también se encuentran reduciendo aceleradamente sus inversiones en bonos del tesoro emitidos en Washington. Los expertos coinciden en señalar que las inversiones de los bancos centrales y privados extranjeros en la deuda nacional de los Estados Unidos se ha estado contrayendo de manera alarmante en lo que va del año, un fenómeno que no veía desde la elección de Donald Trump en 2016, lo que puede participar la declinación definitiva del dólar como signo monetario hegemónico global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande